Buenas noches querido público Estamos muy agradecidos con su presencia Y con todas las autoridades que nos acompañan esta noche Agradecemos la oportunidad que nos dan De volver a estar con ustedes Yo quiero ver el ánimo de todos ustedes A ver ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Pero que salga el ritmo, a ver, de la batería ¡Esas palmas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música So good, so good, I got you I feel nice, that you got it nice I feel nice, that you got it nice So good, so good, I got you So good, so good, I got you So good, so good, I got you Yeah Let's go Bueno, gracias, buenas noches Nuevamente bienvenidos Estamos bastante excitados, bastante emocionados Hay gente, lo que pasa es que como están los reflectores no vemos Hay gente, si hay gente Eso Eso es, eso es Bueno, la siguiente melodía A cargo de mi amigo Pedrito Es una melodía Es un bolero, ¿verdad? Sí, claro, claro Entonces, uno de los éxitos más grandes de los Golden Jets, ¿verdad? Que se oyó por muchos lados Y... Guau, me gana la emoción, ¿verdad? Porque es algo que... Que uno no... No lo teníamos planeado, ¿no? Que bueno que Mauricio Tuve esa idea, ¿verdad? De que... Pues de que nos reuniéramos Porque tiene ya... Tiene sus años Pero aquí estamos ¿Verdad? Más y más adelante Ahí está caro Cuando pueda mis noches hablarte Y logre decirte lo que eres en mí Dame cosas y a contarte Cuántas otras sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este Jamás existió Eso cante conmigo Que mis ojos Jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Gracias 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 Deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Y mi Dios Y mi Dios Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Esta es la vida La música es vida Por eso estamos acá Muchas gracias Muchas gracias Agradece de corazón Gracias Bueno vamos a continuar Una melodía Igual Romanticona Algo de Un grupo que se llama Chicago Esto De que habla la melodía Del amor Exactamente Del amor De la papacho Claro Claro De la novia De la conquista De verdad Cuando Lleva alguna serenata Entonces me olvidé Yo llevé Como mil serenatas Llevé yo Y como podíamos Hacer canciones Seguimos Seguimos haciendo Verá Si Y vamos a seguir Vamos Mientras Dios nos dé vida Pues Nos vamos a seguir viendo Beginnings Comenzando Comenzando Un nuevo amor Una nueva mañana Un nuevo día Eso ¡Suscríbete al canal! 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 Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, na, na... Na, 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 na... Na, na, na... Na, na, na... Na, na, na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, na, na... Na, 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 na...